¿Ya vale de hablar de narcisistas todo el día? Siempre tienen que ser los protagonistas. Tú buscas en YouTube Trastorno Narcisista de la Personalidad y tendrás mil vídeos. ¿Pero qué hay del Trastorno de la Personalidad Dependiente? ¿Es que nadie se acuerda de él? Esa otra cara de la moneda que vive bajo la sombra del narcisista. Formando ambos la pareja tóxica que, siendo sinceros, mejor funciona. Pues se acabó. Hoy toca que por fin hablemos en este canal sobre el Trastorno de la Personalidad Dependiente. Y más adelante veremos por qué hace esta tan buena pareja, esta simbiosis tóxica y patológica, con el narcisista. Dicho esto, vamos con el dependiente. ¿Tienes en tu vida alguna de estas personas que son incapaces de tomar una decisión? ¿Que tienen siempre que pedir opinión a todo el mundo? ¿O que directamente necesitan que tú les digas lo que tienen que hacer? ¿Te ocurre a ti que en cuanto una persona te dice que lo que piensas o lo que haces está mal, automáticamente cambias de opinión? ¿Eres incapaz de pronunciarte cuando algo te parece mal o no te gusta por miedo a perder a alguna persona o generar un conflicto? Madre mía, me estoy escuchando y parezco un anuncio de teletienda. ¿Cansado de no saber decir que no y terminar viviendo la vida de otro? Pues con el nuevo psicómetro ya no tendrás más problemas. Sencillamente colócalo entre tú y ese ser querido y el psicómetro pitará cuando esa persona esté saltando ese límite que tú, corazón de melón, no eres capaz de detectar. En fin, se nota que llega el verano. Ahora en serio, si quieres aprender a poner límites, decir que no y dejar de hacer cosas que realmente no quieres hacer, ser dueño de tu vida, básicamente, el lunes pasado publiqué en mi canal de YouTube una clase que dimos en Mindhunt, mi nueva academia de psicología. Te dejo esta clase al final de este vídeo porque si tú identificas que tienes este problema, realmente te va a servir de ayuda. En fin, todos tenemos o somos esa persona que parece que necesita demasiado de los demás. Como que no es independiente. Bueno, de ahí que se llame personalidad dependiente, ¿no? En fin, hoy estoy fatal. El trastorno de personalidad dependiente pertenece al grupo C, de Claudia, de los trastornos de la personalidad. El grupo C son las personalidades de tipo miedoso, temeroso, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad o el trastorno de la personalidad evitativa. Que esto no es lo mismo que tener un trastorno obsesivo-compulsivo o, por ejemplo, tener apego evitativo. Son cosas distintas. Estamos hablando de trastornos de la personalidad. Un patrón inflexible de percibir, de sentir, de pensar, de actuar, de relacionarte con los demás. Este patrón inflexible que la persona no consigue cambiar pese a saber que le trae problemas. O que, bueno, como es su manera de ser y siempre ha sido así, pues no identifica que hay un problema y piensa que es culpa de los demás. Este es un trastorno de la personalidad. Pues bien, el dependiente es una persona que tiene una creencia muy profunda y arraigada de que es inútil, incapaz de vivir por sí mismo y de que no le van a querer porque no vale. Como veis, hay una muy baja autoestima y no hay un autoconcepto claro. Y mucho menos no hay un criterio propio para tomar decisiones y para tener opiniones. Por ello suelen ser muy pesimistas y muy pasivos en su vida. No manejan el timón del barco. Son todo mareas que los van llevando. Y es que ellos lo prefieren así. Yo no me siento capaz de decidir qué carrera estudiar ni qué hacer en la vida. Mejor que elijan mis padres. Ellos saben mejor que yo. Buf, qué responsabilidad tener que decidir lo que hacer con mi dinero. Prefiero que lo lleve todo mi pareja que seguro que mejor que yo lo va a hacer. No me preguntes qué es lo que me gusta a mí o qué es lo que yo prefiero. Tú dime qué es lo que está mejor y ya está. Estas conductas del dependiente se pueden observar desde que son pequeñitos. Por ejemplo, todos hemos visto en el colegio al típico mandón o la típica mandona. Al que el dependiente sigue como si fuera su sombra. Hace, viste, habla y actúa según cómo el mandón o la mandona dicte. Acostumbrados desde niños a que le digan todo lo que tiene que hacer. No desarrollan su autoestima, su criterio propio, su moral. Vemos niños que no saben elegir, que no toman decisiones. Que no dicen lo que quieren, no saben qué es lo que les gusta. Se amoldan a todo. Y terminan siendo adultos que necesitan pedir consejo hasta para escoger el peinado. Incapaces de tomar una decisión, como por ejemplo comprarse un coche, si no cuentan con el apoyo y la absoluta validación de sus seres queridos. Como veis, lo que está debajo de todo esto es una creencia de que ellos mismos no valen. Por tanto, tienen un fuerte miedo al abandono. Si yo me siento inútil y que no puedo funcionar por mí mismo y encima tengo mala autoestima y no siento que me quieran por cómo soy, sino por lo que doy, pues estoy constantemente en alerta de que vayan a abandonarme o rechazarme. Seguramente esto se esté recordando al TLP. Y es que en ambos hay un miedo al abandono, igual que también en el trastorno histriónico de la personalidad. Pero la manera de retener a la persona y de comportarse es diferente. ¿Y cómo hace el dependiente para que no lo abandonen? Ser sumiso, evitar los conflictos y ser extremadamente complaciente. Jamás muestran desacuerdo con tus ideas, con tus normas, con tus opiniones. Van a acatar lo que tú les digas. E incluso van a transformar su manera de ser y su manera de pensar para armonizarse contigo. Por eso terminan mimetizándose mucho con su entorno. En cuanto se juntan con alguien ya cambian su estilo de vida, su manera de pensar, su ideología, su manera de hablar, de vestir. Y si tú les haces algo que está mal, ellos se quedarán callados y agacharán la cabeza. En su mente buscarán la manera de justificar tus malos actos. Porque es que la idea de perderte y quedarse solos es mucho más dolorosa que la idea de vivir sometido. Y es que esa es la realidad del dependiente. Terminan convirtiendo todas sus relaciones en correas que les atan, que les limitan, que les manipulan, que les quitan libertad. Porque es que ellos no quieren libertad. Por eso, este tipo de personalidad encaja también con la personalidad narcisista. Son carne de manipulación, de dominación, de parasitismo, de abuso. Claro, es que salir con un dependiente es un chollazo. Siempre va a estar disponible, te va a hacer mil favores, va a ser detallista. Son incapaces de enfadarse. Aunque quieran, es como que no consiguen experimentar el sentimiento de rabia y de enfado. Jamás te va a decir que no a algo y es más, te va a alimentar tu autoestima. Tú vas a ser el que brilla y el dependiente va a estar ahí, sudando, sujetando el foco para alumbrarte. Son capaces de cumplir cualquier demanda, cualquier sacrificio, por muy poco razonable que sea. Prestarte una gran cantidad de dinero, recorrerse kilómetros para hacerte un favor, prestarte su casa. Por eso suelen terminar en relaciones muy desequilibradas y terminan tolerando abusos físicos, sexuales, psicológicos. Y si el dependiente va a terapia y comienza a darse cuenta de esto, empieza a poner límites, a decir que no, a apostar por sí mismo, drama. Es que has cambiado, es que tú antes no eras así, es que desde que vas al psicólogo no te reconozco, te está yendo fatal. Los psicólogos destrozáis familias. Monse 2022. Otra característica típica de los dependientes es que no son selectivos. Por esta necesidad tan grande de tener a alguien a su lado que le cuide, que generalmente al final son ellos los que cuidan a la otra persona, casi que cualquiera que les preste atención les vale. Tienen una facilidad para vincularse de manera intensa, inmediata e indiscriminada. Enseguida quieren a las personas. Seguramente todo esto os esté resonando al estilo de apego ansioso. Y es que sí, señores, el apego ansioso se encuentra en la base de este trastorno. Esa imagen negativa y distorsionada de mí mismo y esa imagen idealizada, positiva de los demás. Ese vivir en alerta, interpretar cualquier cosa como signo de crítica, de rechazo, de abandono. Tienen muchísimo miedo a las críticas, a caerte mal y por eso viven siempre en tensión y en perfeccionismo social. Esto obviamente les afecta en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, a nivel laboral es una gran limitación porque tienden a limitarse y autosabotearse mucho. Es como que hay un miedo a tener autonomía, a tener responsabilidad, a tomar decisiones, a cometer fallos. Por lo que simplemente prefieren seguir órdenes y si tienen tareas y responsabilidades tienden mucho a huir de ellas y procrastinar. Y es que esto es algo muy curioso. Cuando tú supervisas al dependiente y vas reforzándole y aprobando lo que hace, funciona perfectamente, la ejecución es correcta. Pero cuando no está este ojo vigilante y aprobador, la persona colapsa. Existe una paradoja interna en el dependiente que muchos terminan descubriendo en terapia. Yo mismo no me permito ser competente, resolutivo, fuerte e independiente porque lo tengo asociado a que entonces los demás dejarán de percibirme como alguien a quien tienen que cuidar y acompañar. Y entonces existe la posibilidad de que me abandonen. Autosabotaje. Súper interesante. De este modo es frecuente que suelen caer en depresiones, en problemas de ansiedad, en trastornos de adaptación. Son ellos mismos quienes se ponen la zancadilla. Hay un meme muy bueno que dice cuando vas a terapia y descubres quién te ha estado jodiendo y eres tú mismo. En cuanto al origen del trastorno hay que explorar la historia individual. Pero podríamos encontrar por ejemplo padres excesivamente protectores o autoritarios que no han fomentado esta autoestima y esta autovalidación en el niño. Que no le han empujado a ser independiente y desarrollar habilidades. No le han permitido vivir la experiencia de que puedes equivocarte, fallar, fracasar y tú mismo remontar y volver a estar bien. Padres que quizás han aplicado esta retirada de afecto como castigo a conductas que no aprobaban. Padres que no han propiciado este modelo de apego seguro del que tanto hablamos. Padres incluso con apego ansioso que lo que han hecho ha sido invalidar a su hijo para que dependan de ellos. No permito que te hagas adulto que madures y que sepas hacer por ti mismo las cosas porque así me aseguro de que te voy a tener siempre cerca. Espero que este vídeo te haya gustado y no dudes en mandárselo a quien creas que puede tener algún tipo de comportamiento parecido a este. Si te interesa este tema ya sabes que tienes mi ebook de amor y personalidad donde te explico cómo nuestra infancia y la relación con nuestros padres moldea nuestra personalidad y nuestra manera de relacionarnos sobre todo en pareja. ¡Un beso con queso!